Luis Torres Palo Estamos en la partitura y lo traducimos en un tono para el chango y este fue el resultado Stars and Strikes Forever by John Philip Sousa Stars and Strikes Forever Stars and Strikes Forever by John Philip Sousa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.